El mundo laboral y corporativo está experimentando desafíos no solamente económicos, sino principalmente humanos. Las personas hoy en día están quebrantadas, vacías y sin sentido. Las empresas y sus directivos están invirtiendo gran parte de sus recursos para lograr el equilibrio interior de las personas que trabajan en sus equipos. Esto con el propósito de lograr en las personas un equilibrio interior y un bienestar integral, que se verá reflejado en la productividad y en la estabilidad de la empresa. Gracias por ver el video.